El día de hoy nos enviaron para revisar una cámara de seguridad pero con panel solar, de esas que ya no necesitas tenerlas conectadas 24-7, así que te ahorras un buen de cable, un buen de espacio, porque con la energía del sol va a funcionar tu cámara. Esa es la cajita para que veas y ahorita vamos a ver cómo es esta cámara porque no es de las que conocemos. En esta parte de un costado dice que tiene video HD, tiene micrófono, puedes hablar y puedes escucharte, tiene la ranura para micro SD y soporta hasta 128 GB. Eso es muy importante. Tiene alarma con notificaciones y tiene conexión Wi-Fi. Recuerda que este tipo de cámaras simplemente funcionan con el Wi-Fi de 2.4, no son 5G, esas ya son otras, pero en esta ocasión igual es de 2.4 como todas las que hemos revisado anteriormente. Si no has visto los videos, te los dejo por aquí arriba para que vayas y los cheques y elijas la que mejor te convienta. Muy bien, en primera encontramos el manual. En la portadita nos aparece Anram, que es la compañía de esta cámara. Pues básicamente nos tiene la introducción del producto y la instalación de la aplicación y registro de la cuenta. Básicamente la instalación con respecto a la aplicación es como cualquier otra cámara, simplemente bajas la aplicación, te registras y lees el código QR con la cámara hacia tu celular y listo. Se vinculan de manera automática. Aquí muy importante nos aparece en el manual de usuario que insertemos antes de encender la cámara, pues una tarjeta micro SD para que la puedas reconocer. Porque si la enciendes, la vinculas y después insertas la tarjeta, obviamente no la va a reconocer, así que nos dan ese pequeño tip en el manual, por lo tanto hay que realizarlo. Bien, vemos por aquí que tenemos un cable que es USB A a USB tipo C, esto es me imagino para cargar un poquito la cámara y tenemos la base donde la vamos a colocar. Ahora, lo más importante ya lo que vinimos es la cámara, vamos a sacarla, la ponemos de este ladito, trae pues un sticker para que tengas la medida de los tornillos que también te los incluye. Aquí están los tornillos y los paquetes para tu cámara. Ya no hay más nada en la cajita, a ver, vamos a examinarla en calidad, en calidad, tiene muy buena pinta, muy buen plástico. Yo le voy a dar un 9 amigos, un 9, se ve de bastante calidad, no se siente una cámara barata. Aquí está, te lo voy a mostrar y ahorita te voy a dar unos pequeños detalles de la misma. Ok, ahí está, la camarita solar. Vemos que por aquí tiene sus antenitas para la recepción de Wi-Fi, la cámara y por aquí abajo tiene una compuertita, un plastiquito que se retira. Donde encontramos el botón de encendido de nuestra cámara, el botón de reset y la ranura para insertar la micro SD. Y miren, aquí estoy dándome cuenta que esta parte, el pan solar, no es como acostumbramos ver en otras cámaras, donde pues está de manera, digamos, lisa. No hay nada que lo proteja y en esta ocasión, en esta cámara, tiene un recubrimiento como de una goma. Y aquí lo estoy sintiendo. Eso me parece un detalle muy, muy perfecto, muy excelente, porque pues esto te ayuda a proteger el panel. En caso de lluvia, en caso de que se le caiga una que otra piedrita o algún fruto. Porque pues esta cámara es para exterior, obviamente. Y esto me encanta, me encanta porque lo protege. Aquí otro detalle que vemos es que ya está incluido el panel solar en la cámara. Vemos que las anteriores como esta que te muestro ahorita en pantalla, pues el panel solar lo puedes colocar en tu techo. Tiene un cable, obviamente, que baja y lo conectas a la cámara. Y la cámara pues ya la pones en un lugar, pues un poquito más protegido, ¿no? Tanto del sol, de las lluvias, etc. Pero esta pues ya va directamente con el panel y la cámara. Y esta sí la vas a tener allá afuera, directo los rayos del sol, directo la lluvia, directo la nieve, etc. Vamos a ver cuánto es lo que va a durar. Ahorita vamos a ver la calidad también. ¿Cuál es la calidad de grabación? Tanto en el día como en la noche. Para ver igual su funcionamiento. Cuánto, cómo es que graba, si graba de corrido o graba por partes. Porque normalmente las cámaras solares graban con base al movimiento, con base a la detección de movimientos. Si ves que pasa una persona, pasa un vehículo, automáticamente se activa y graba. Y esta parte, amigos, es la base. La base que va a ir pegada a la pared. Bueno, atornillada más que nada. Esto pues ya lo pones en tu pared de esta forma. Y tiene tres tornillos. Los tres tornillos bastan para sostener esta monstruosidad de cámara. De hecho, se siente pesada. Se siente de muy, muy buena calidad. Que incluso, por ejemplo, que este panel solar como ya viene incluido en la cámara, ya viene pegado. Pues al ponerlo afuera de la casa, igual hay unas horas o hay un lapso de tiempo donde le va a dar la sombra. Pero obviamente ya vas a recargar la batería que tiene. Y así que no va a haber ningún problema en la reproducción y en la grabación de tus videos al conectarte a la cámara y a la aplicación. Muy bien. Vamos a pasar entonces a instalarla aquí afuera de la casa. Y vamos a ver, como te comenté hace un momento, la resolución de esta cámara de la marca UnRAM. Y así es como se ve la toma de video de esta cámara de la marca UnRAM. Vamos a mirar por aquí y vamos a ver al vecino que está aquí enfrente. Vamos a ver si le podemos hacer zoom con los dedos picándole a la pantalla. Y aquí te puedes dar cuenta que efectivamente sí podemos realizar el zoom con nuestros dedos. Vamos a ver cuánto zoom tiene. Ok, hasta ahí. Muy bien. Ok. Y así ya está nuevamente. Tomando el video de la forma automática de esta cámara solar. Vamos a girarla un poquito más. Para que vean. De varios ángulos. ¿Cómo es que se ve? Muy bien. Aquí en la parte de abajo donde están los iconos del menú. Y lo tenemos puesto en QHD. Que digamos es una alta definición. Para esta toma de video. Muy bien. Vamos a girarla nuevamente. Pues se mueve muy bien amigos. Se mueve muy bien. Hasta este momento no se ha atorado nada. Me encanta su fluidez. Está bastante, bastante bien. Pues ahora vamos a pasar a ver qué tal se ve en la noche. Vamos a probar la visión nocturna en blanco y negro. Y la visión nocturna a color. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer que detecte el movimiento. Van a ver cómo va a encender la luz. Que es la visión nocturna pero a color. Ahorita está grabando en blanco y negro. Pero si nos acercamos por aquí. Levantamos la mano. Ahí prende. Y nos va a detectar. Es cuando ya enciende la luz de manera automática. Bueno. Aquí si se fijan. En la parte de abajo. Sale un menú. Donde. En la parte última. Dice QHD. Ahí le tenemos en calidad alta. Si le picamos. Nos da. Pues tres opciones. Y te voy a poner una a una. Para que vayas viendo. Qué tal va haciendo el cambio. Aquí lo tenemos en QHD. Que es la alta definición. Vamos a pasarle a la SD. Ahí ves como cambia. Baja. Pues. Drásticamente la calidad. Pero aún así. Se sigue viendo. Muy. Muy bien. Vamos a picarle. Automático. Y. Ahí ya cambia. Y se ve. Pues mucho. Mucho mejor. Sin embargo. Esa es la calidad. Esta. Esta es la calidad. De alta definición. Sigamos viendo el menú. Y si le picamos. A la camarita de video. Pues obviamente. Esto. Ya se está guardando. Directamente. En tu teléfono. Picamos de nuevo. Y ahí se corta. Aquí lo puedes ver. Ya está. En tu galería. El micrófono. Para que tú hables. A la persona. Que se encuentre allá afuera. Paquetería. Vecino. Familiar. Etcétera. Y el sonido. Es el sonido. Que está captando la cámara. Y tú lo estás escuchando. Directamente. En la aplicación. Directamente. En tu teléfono. Vamos a quitárselo. Y aquí tenemos los controles. Que vamos a ir moviendo. Para que te des cuenta. Cómo es que se ve. En el modo. Nocturno. Vean la definición. Vean los detalles. Se ve. Excelente. Se ve una calidad. Impresionante. Por el costo de esta cámara. La verdad. Me sorprende. Muchísimo. Me encanta. Tiene muy buena definición. Y se mueve. Bastante. Bastante bien. Vamos a ver. Por aquí. Que vemos. Ok. Bien. En el transcurso. De la configuración. De la vinculación. De tu cámara. Hacia tu aplicación. Te da unos pequeños consejos. Unos pequeños tips. Por ejemplo. Dice. Que no pongas directamente. La cámara. Enfocando. Hacia calles. Muy transitadas. Esto. ¿Por qué? Porque a cada rato. Va a estar detectando. Los vehículos. La gente. Que va pasando. Y esto. Pues te consume. Energía. Te consume. Batería. Se recomienda. Que la pongas. Por ejemplo. En la entrada. Así como la. La tengo ahorita. Viendo hacia abajo. En caso de que una persona. Pues ya ingrese. Al domicilio. Automáticamente. Me llega una alarma. La puedes desactivar. Si gustas. Pero pues. Ya. Te llega una notificación. A tu aplicación. Y obviamente. Ya ves a la persona. Que está. Ingresando. A tu domicilio. O a tu trabajo. O a donde tú. Coloques. Esta cámara. Bien. Ahorita te voy a mostrar. La visión nocturna. A color. Me voy a poner. Aquí abajito. De la cámara. Para que me detecte. Aquí estamos. De espaldas. Ven. Aquí. Ya me está detectando. Me está alumbrando. Y pues. Obviamente. Ya se ve. A color. Toda la toma. Vamos a moverle. Para que veas. Ok. Y ahí ya. Si te fijas. Ya todo se ve. A color. Pues la conclusión. Es la siguiente. En primer lugar. Te voy a dejar. Te voy a dejar. La aplicación. De este lado. Para que vayas. La descargues. Y así ya puedas. Configurar. Tu cámara. Hacia. Tu celular. Vincular. No más que nada. Ya viste. Que es de manera. Muy muy fácil. Ya te lo expliqué. De todas maneras. Si tienes algún comentario. O alguna duda. Déjamelo aquí abajito. Y ya sabes. Que yo te respondo. 24. Pues la conclusión. Es la siguiente. Ahora sí. Esta cámara. Me parece. Muy muy buena opción. Tanto para la casa. Para exteriores. Ya sea que la quieras. Poner en el patio. La quieras poner en tu jardín. Así vas a mantener. Vigilada tu casa. Incluso también. Sirve para los negocios. Si tienes ahí un negocio. O en tu trabajo. O estás buscando. Cámaras de vigilancia. Estas te pueden servir. A la perfección. Porque ya viste. Que no tienes que tenerlas. Conectadas. Simplemente. Con la luz del sol. Ya que cuenta con un panel solar. Con un recubrimiento. Que protege el panel solar. Que eso. Me encantó. De hecho. Me asombró. Porque. Las cámaras que yo conozco. Las cámaras que yo he visto. No traen ese recubrimiento. Vienen de manera. Directa. El panel que puedes tocar. Se raya. Se ensucia. Etcétera. Pues ya viste la calidad. Tanto en el día. Como en la noche. Se ve perfectamente. A mí me gustó. Me gustó mucho la calidad. Se ve bastante. Bastante bien. Lo más importante. Es su precio. Es su costo. Es una cámara. Muy económica. No tiene un costo. Muy elevado. Está ahorita. Alrededor de los mil. A mil trescientos pesos. Que son. Sesenta y cinco dólares. Aproximadamente. Y puedes aprovechar. Que en este mes. Tiene un cincuenta por ciento. De descuento. De igual manera. Aquí abajito. Te voy a dejar el link. La página. Donde también la puedes adquirir. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esta información. Te sirva. O te vaya a servir. Si estás pensando en adquirir. Una cámara de vigilancia. Tanto para la casa. Como en la oficina. Sin tanto enredo de cables. Sin tenerlo que conectado. A veinticuatro siete. Más que suficiente. Con un panel solar. Y tu cámara. Ahí afuerita. Ahí del exterior. Para que puedas tener. Vigilada. Esa zona veinticuatro siete. Nos vemos en el siguiente video. Bikes. 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 Bikes.